Música 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 Bienvenidos a otro episodio más de J Music Live Puerto Rico Música En el día de hoy vamos a estar viendo algunos artistas Esta lista es bastante larga Pero hay algunos artistas que se repiten De la semana pasada Y hay otros que son bastante nuevos Así que sin más preámbulos vamos a ver la lista Que nos separó Que nos separó la semana pasada Así que sin más preámbulos 5, 4, 3, 2, 1 BOOM Los artistas para la semana pasada fueron Dream Shizuka Kaja Poidol Momo Iro Clover Z Scarlet Balls Tapón Datura Ayotzuka Serizawa Yu Petsail Shonin Candy Meiji Y Riyui Imaishi Con Bryan McKnight Así que esos fueron los artistas Pueden ir abajo en la descripción Para ver los videos Vean los videos Dejen comentarios en estos videos Y luego vuelvan a este video Para dejar en los comentarios Que actitud les gustó Que actitud Ustedes me recomendaban Para ver en J Music Live Puerto Rico Así que muchas gracias por vernos Mirasán Si les gustó el video dale like Suscríbete al canal Si no lo has hecho Compártelo con tus amistades Para regalar la música Apareza por todo Puerto Rico Y por todo el globo Y no se olviden de seguirme En mis redes sociales Marias Rivera LTH Y Marias Rivera en Facebook Muchas gracias Bye bye Minosa Bye bye